Los candidatos del Partido Popular de Almería al Parlamento Andaluz han escogido el tollo como símbolo de las deficiencias en materia educativa existentes en la provincia. Acompañados por el alcalde de la capital y varios concejales, han atendido las reivindicaciones de las familias que viven en esta barriada y que esperan desde hace años un instituto para que sus hijos dejen de estudiar en aulas prefabricadas. Hay inversiones para otras cosas pero no hay para el instituto. Hemos visto como aquí mismo se está construyendo una escuela de golf que nadie había pedido y sin embargo la Junta de Andalucía ha decidido destinar 1.300.000 euros en esa infraestructura que no la pidió nadie y que nadie la consideró necesaria. Y estamos esperando que se ponga la primera piedra del instituto del tollo cuando ya saben que desde hace más de seis meses tienen a disposición el terreno. Queremos sin lugar a dudas el IES del tollo y el de la Cañada y queremos también que por ejemplo colegios como el de Dalías que son de 1928 el Vives pues que está en malas circunstancias se cumpla con ellos. Muchas aulas prefabricadas más en Almería siempre nos toca todo lo peor 70 aulas prefabricadas. Junto a las deficiencias en materia de infraestructuras educativas los populares también han puesto sobre la mesa otros problemas del sector como la deuda con las universidades públicas o la falta de profesores. Todas las plazas que faltan que no se han convocado, las necesidades que tiene la universidad por ejemplo la de Almería que no se ha cubierto y sobre todo 29 millones de euros que se debe a la Universidad de Almería que eso evita que tenga un desarrollo mayor. Una universidad que en este momento es nueva y está dando pasos de gigante a la hora de formación. Además el Partido Popular se ha comprometido a restablecer los 90 minutos semanales de clase que demandan los profesores de religión y a dar respuesta a las necesidades del Conservatorio de Música y Danza de Almería.